de lo nacional, Alberto Morales, buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues la falta de acuerdos de último momento entre el PRI, PAN y PRD en el Senado provocaron que la reforma política del Distrito Federal, que daría un nuevo estatuto a la Ciudad de México, pues se quedara otra vez atorada en la congeladora. Anoche los legisladores de las principales fuerzas políticas realizaron esfuerzos para lograr sacar adelante esta iniciativa que ya había sido aprobada en las Comisiones Unidas, que pasaría de primera lectura ante el Pleno, pero las diferencias con los grupos parlamentarios, pues no lograron concretarla. Además, durante la sesión, la última del periodo ordinario, pues senadores del PAN y también del PRI, de manera abrupta, salieron de la sesión, con lo cual provocaron la falta de quórum. Ante ello, el presidente en torno de la mesa directiva, Luis Sánchez, pues tuvo que cerrar el periodo de sesiones y esto con los pendientes de la discusión de la reforma político-electoral, también el nombramiento de los fiscales anticorrupción del titular de la FEPADE, así como también no se pudo abordar la desindexación del salario mínimo a diversos ordenamientos. Ya por la noche... ¿Tampoco los salarios sacaron? Tampoco se quedó en primera lectura. Ya por la noche, los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, pues intercambiaron acusaciones, dijeron que no habían cumplido con los acuerdos y por lo menos Barbosa acusó a los panistas pues de querer incrementar sus demandas originales en esta reforma y los panistas dijeron que el PRD faltó a su palabra y una fracción no permitió sacar esta reforma para los capitalinos. Es increíble, en verdad, entonces, todo el rezago que dejan los senadores, Alberto. Así es, hubo temas para esta última sesión que eran muy importantes, estos dos, uno de ellos, el que sí alcanzó a salir fue la... se aprobaron ante el Pleno los candados a la fiscalía, perdón, a la miscelenidad fiscal para que, pues, tenga más restricciones en la contratación de deudas para estados y municipios. Pero estos dos últimos temas que eran muy, muy importantes, lo de la desindexación del salario mínimo y la reforma política del DF, pues se volvió a quedar, se volvió a quedar apurados. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. Rubén Mosso de Marrillo, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días.